Pero Elena se paró con los ojos brillantes como la mañana junto al caballo, acariciéndolo aquí y allá con la mano perdida, y escuchando Inmóvil, inclinando la cabeza hacia el dorado flanco, quiso percibir el aliento de los hombres detrás de la madera. Elena Redimida, de Maurice Hedlund Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar del caballo de madera. Yo soy Irving Sun, y pues sin más ni más, comenzamos. Cierra los ojos Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar o el mundo donde los muertos al respecto son tus oídos. Bienvenido. La mañana despertó sobre la ventosa planicie de Troya. Los troyanos redirigieron la vista hacia el real de los griegos, que durante tanto tiempo ahí se había levantado, miraron y se flotaron los ojos, y volvieron a mirar. El campamento era un abandonado montón de piedras derruidas y empalizadas y tiendas calcinadas, y no se veían naves varadas en la orilla, ni en el mar. Mientras se preguntaban por el significado de todo esto, sin atreverse apenas a dar crédito a sus ojos, volvieron los exploradores enviados por el rey Priamo. Los griegos ciertamente han partido, exclamaron. Del campamento no queda sino ceniza. No hay ni hombres ni barcos a la vista. Pero, en medio de las ruinas, salza un enorme caballo de madera como jamás se ha visto otro igual. Entonces, se abrieron de par en par las puertas de Troya, y por ellas salieron en tropel viejos y jóvenes, riendo y cantando felices de que los griegos al fin se hubiesen marchado. Priamo abría la comitiva junto a la reina Ecuba, y a su único hijo superviviente, Polites, y a sus hijas Casandra y Polixena. Llegaron hasta las ruinas y se detuvieron estupefactos ante el gran caballo de madera, y vieron las letras inscritas en oro y en el flanco del caballo. Para su viaje de retorno, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. De inmediato, una reñida discusión estalló entre los troyanos sobre lo que convenía hacer con el caballo. —Es un presente para Atenea —arguía uno de sus capitanes—, entreguémoslo a la ciudad y coloquémoslo en su templo. —¡No, no! —intervino otro—, lo mejor será que lo precipitemos en el mar. La disputa era cada vez más violenta. Muchos eran los que deseaban destruirlo, pero más aún los que querían conservarlo como recuerdo de aquella guerra, y Priamo era de esta última opinión. Entonces la coonte, el sacerdote, hombre de temperamento violento que ya había insultado a Poseidón, el inmortal señor del mar, negándose a ofrecerle los sacrificios que le correspondían, apareció dando grandes voces. —¡Hombres miserables! ¡Estáis locos! —¿No os dais cuenta de que son los griegos los que han construido este caballo? ¿No será quizás un artero o instrumento concebido por esa criatura perversa, odiseo, para introducirse en nuestras murallas o espiar en nuestras casas? —¡Hay algún designio oculto en todo esto! ¡Estoy seguro! ¡Os lo advierto, troyanos! ¡No confiéis en este caballo! ¡Sea lo que sea, desconfíad de los griegos! ¡Sobre todo cuando nos hacen regalos! Y diciendo estas palabras, la coonte lanzó su jabalina contra el flanco del caballo, que devolvió el sonido de un extraño entrechocar de metales. En ese momento los troyanos debían haber sospechado y tendrían que haber abierto el caballo con sus hachas como algunos propusieron, pero entonces fue que aparecieron varios pastores, conduciendo en pujones la figura miserable de un hombre cubierto de pies a cabeza de barro, inmundicias y costras de sangre seca y con las manos esposadas con grilletes de bronce. —¡Gran rey de Troya! —dijo atragantándose. —¡Perdonadme! ¡Denme piedad de mí! ¡Soy griego, lo confieso! ¡Ja! ¡Pero nadie de entre los troyanos odia a los griegos tanto como yo! —¡Y si está en mi mano defender a Troya, así lo haré! —¡Habla! —le combinó Priamo secamente. —¿Quién eres? ¿Y qué nos quieres contar? —¡Mi nombre es Sinón! —fue su respuesta. —¡Y soy primo de Odiseo, el más detestable y artero de los mortales! —Escuchad mi relato. ¿Habéis oído todos hablar de Palámedes? —Era un griego enemigo vuestro, pero sus regalos a la humanidad y sus maravillosas invenciones os beneficiaron a vosotros y a los demás hombres. Odiseo lo aborrecía, pues él fue quien puso al descubierto su fingida locura obligándole a acudir a la guerra. Llegó un momento en el que, incapaz de contener su resentimiento, Odiseo, el de los mil ardides, trazó un plan por el que acusó a Palámedes a traicionar al ejército griego, a vosotros, troyanos, sin más pruebas que una carta falsificada, fue condenado a morir lapidado. Lo mataron a pedradas, y solo yo sabía que Odiseo había escrito esa carta y la había dispuesto todo. ¡Ay! ¡Ay de mí! Le eché en cara que lo había hecho y, desde entonces, trama mi desgracia. Llegó un momento en el que los griegos desesperaron de conquistar Troya, pues les fue revelado que nunca lo conseguirían durante esta invasión. Sin embargo, Atenea, la diosa inmortal, nos hizo saber que, si volvíamos a Grecia y organizábamos una nueva expedición, entonces sí que caería a vuestra ciudad. Pero primero deberíamos construir este caballo monstruoso como ofrenda a ella, teníamos que hacerlo tan gigantesco que, en modo alguno, pudiera ser arrastrado hasta el interior de la ciudad. Pues la ciudad, que dé cobijo a este caballo, jamás podrá ser conquistada. Así fue como se fabricó el caballo, pero Odiseo introdujo a Calcante a declarar que, igual que el ejército griego no pudo zarpar de Aulide hasta haber sacrificado a la inocente doncella Ifigenia, tampoco podría abandonar Troya sin la inmolación de un noble guerrero. Y, por los pérfidos manejos de Odiseo, yo fui la víctima escogida. La noche pasada debía haber sido la de mi muerte, pero, desesperado como estaba, conseguí escapar, ocultándome entre los cienos de una nauseabunda marisma de aguas estancadas. De repente se levantó un viento favorable, y los griegos aprovecharon para zarpar, aunque no sé si inmolando a algún otro en mi lugar. Lo que sí sé, oh mi noble priamo, es que este caballo es sagrado para Atenea, y que, dado que mis compatriotas me han tratado con tanta crueldad, puedo traicionar sus secretos sin incurrir en la ira de los inmortales. Si lo introducís en Troya, los griegos jamás conquistarán vuestros alcazares. Al contrario, vosotros seréis los que naveguéis por el ponto para saquear la rica Misenas y la orgullosa Atenas, Argos, de los muchos caballos, la ventosa Yolco y Esparta, en la fértil llanura de la cóncava La Sedemonia. Priamo y los demás nobles troyanos se reunieron en consejo, y muchos fueron los que se inclinaron por creer a Sinón, aunque algunos seguían dudando. Mientras el destino colgaba de la balanza, dos serpientes monstruosas salieron de entre las olas, y se abalanzaron sobre el altar en el que la conte, y sus dos hijos ofrecían un sacrificio a Poseidón, dios del mar. Directas fueron al templo y aprestaron a dos muchachos, y entre sus mortíferos anillos empezaron a aplastarlos. La conte intentó salvar a sus hijos, pero las dos serpientes también lo atraparon a él, y en muy poco tiempo los tres yacían muertos al pie del altar de Poseidón. Todos los troyanos prorumpieron en gritos diciendo que la conte había recibido el justo castigo de los inmortales, ofendidos al verle arrojar su venablo contra la magnífica ofrenda hecha a Atenea. Sin más dilatación, cubrieron el caballo de guirnaldas, de flores, y se pusieron a tirar de él, arrastrándolo por la llanura hasta la ciudad. Cuando llegaron a la puerta, comprobaron que el caballo era demasiado grande para pasar por ella, pero los troyanos derribaron alegremente un paño de muralla e introdujeron el caballo en triunfo hasta el patio del templo de Atenea, del que el paladio, la fortuna de Troya, había sido robada. Al caer la tarde, se presentó Cassandra junto al caballo y a grandes voces dijo Llorad, troyanos, llorad, aulló. Vuestro destino está a punto de cumplirse. Veo guerreros deslizándose desde un hueco escondrijo. Veo a Troya en llamas y a sus hijos masacrados y a sus hijas llevadas lejos como esclavas. Llorad, troyanos, llorad, pues la locura se ha adueñado de vosotros y vuestra condenación es inminente. Pero nadie le creía, pues seguía actuando la maldición según la cual, por más que dijera la verdad, nadie había de tenerla en cuenta. Al punto entró en el templo de Atenea y se arrodilló ante la estatua del inmortal por ella adorada. La noche cayó y los troyanos se entregaron a la fiesta y al regocijo al ver que la gran guerra había acabado y que los griegos se habían marchado. Al fin, agotados por el entusiasmo y las celebraciones, cayeron dormidos, dejando algunos guardianes en la muralla y en las puertas, entre los cuales había muy pocos que se mantuvieran sobrios, pero Afrodita no podía admitir que el pueblo de París estuviera a punto de ser destruido a causa de la promesa con la que ella la había sobornado para conseguir la manzana dorada. Por lo que hizo un último intento de salvar a los troyanos. Se llegó hasta Helena que estaba en sus estancias del palacio y una vez más dejó caer su embrujo sobre ella, aunque fuera breve y muy ligero. Helena olvidó durante una hora cuánto odiaba a Deifobo, olvidó cómo echaba de menos con todo su corazón a Menelao y a su pérdida a Germione. Se alzó en su escabel como en un sueño y fue a buscar al esposo troyano que tanto detestaba. Mi amado señor, dijo con voz dulce mientras apoyaba una mano en su brazo, ven conmigo, te lo suplico, me gustaría contemplar ese maravilloso caballo fabricado por los griegos que una vez fueron mi pueblo. Ebrio, de gozo ante ese repentino cambio de actitud de Helena, Deifobo la acompañó de buena gana y juntos entraron en el patio del templo de Atenea. Supón, musitó Helena como en sueños, que los reyes de Grecia, Menelao y Agamenón, Odiseo y Diomedes y los demás, supón que estuvieran todos escondidos dentro de este caballo. Si eso es lo que crees, replicó Deifobo, debemos romperlo y comprobarlo de inmediato. No, murmuró Helena, se me ocurre algo mejor. Si están en su interior, yo los haré salir. Durante toda su vida, Helena había tenido el don de la imitación. Podía asumir la voz de cualquier persona con tal perfección de que nadie de que la oyera podía distinguir de la original. Así pues, dando vueltas en torno al caballo, fue llamando suavemente a los paladines griegos, usando en primer lugar su propia voz. Menelao, Menelao, ven a mí, mi señor y mi amor, y llamó a Agamenón con la voz de su hermana Clitemnestra y a Odiseo con la de su prima Penélope. A Diómenes le llamó con los mismísimos tonos de su esposa Egilea y a cada uno de los griegos con los timbres de su ser más querido. Dentro del caballo, los héroes temblaban de emoción. Tan solo Noctoleno se mostraba tranquilo, sujetando con fuerza su espada y mirando salvajemente frente a él. Pero cuando escucharon a sus esposas llamándolos por su nombre, con las voces que no habían oído en diez largos y difíciles años, las lágrimas corrieron por sus mejillas y solamente mediante un gran esfuerzo evitaron contestar. Tan solo Anticlo, el más joven de los guerreros del caballo, fue incapaz de contenerse. Al oír el lamento de su amada Laudamia, se abalanzó hacia la capilla y abrió la boca para replicar. Pero el vigilante Odiseo lo agarró a tiempo, sujetándole decididamente entre sus brazos y tapándole la boca con firmeza. Pero Anticlo parecía haber perdido el juicio en su deseo de responder y escapar del caballo, por lo que Odiseo, aterrorizado ante la posibilidad de que emitiera algún sonido que los delatara, apretó más y más su brazo y sin oponerse acabó por asfixiar a Anticlo, que pereció así en el caballo. Sus camaradas lloraron por él en silencio y envolvieron su cuerpo en una capa. —¡No hay nadie en el caballo! exclamó por fin Deifobo. —¡Vayamos al lecho, Elena! Estoy cansado y deseo dormir. Juntos volvieron al aposento de Elena en una alta torre que dominaba la planicie de Troya y Deifobo se echó a dormir por última vez. Cuando el sueño se apoderó de él, el hechizo de Afrodita dejó de surtir efectos sobre Elena, que se sintió abrumada por la vergüenza y el desprecio por lo que había hecho toda la noche permaneció sentada junto a la ventana con una lámpara encendida a su vera para que los griegos pudieran orientarse en la oscuridad y con los brazos extendidos permaneció como si así pudiera atraer a Menelao y como siempre de la piedra de la estrella que lucía en el pecho manaban rojas gotas que caían sobre sus alvos vestidos caían y se desvanecían caían y se desvanecían sin dejar mancha alguna. A su espalda un gran silencio se extendía sobre la condenada ciudad de Troya ni el más mínimo rumor de canto o de celebración rompía la inquietud de la madrugada ni siquiera el ladrido de un perro reinaba una calma profunda como si la noche misma contuviera el aliento aguardando el repentino estruendo de la guerra y la muerte a través de las tinieblas la flota griega navegó de vuelta a las playas pues sobre el tumulto que señalaba la tumba de Aquiles ardía una gran hoguera encendida por Sinón y en la ventana de Helena brillaba una luz de forma que los griegos se fueron acercando inexorablemente a Troya sigilosos y decididos deslizándose a través de la noche antes de que se asomara la luna y cuando los primeros rayos plateados resbalaron furtivos por encima de la oscura masa del monte Ida Odiseo dio la orden y Epeo descorrió el cerrojo y abrió la trampilla del vientre del caballo de Troya enardecido por la espera Echion saltó antes de que estuviera dispuesta la escala y murió al estrellarse contra el suelo pero los demás héroes bajaron cautelosos se escurrieron por las calles desiertas acuchillaron a los adormilados sentinelas que hacían la guardia y abrieron las puertas de Troya a Agamenón y a las huestes de Grecia